¿Qué cosa tendrá la cosa que no la puedo entender? Que mi hermano tiene sueños y los sueños no son de él. ¿Qué cosa tendrá la cosa que no la puedo entender? Quien dice y muestra lo visto, lo pintan con un color y aquel que se hermana al daño, lo pintan como un señor. Quien dice y muestra lo visto, lo pintan con un color. Mi tata me da consejos para que pueda aprender y el salario no le alcanza para que pueda comer. Mi tata me da consejos para que pueda aprender. Cuando me macho en el tiempo y me conversa el alcohol le digo que está mintiendo, que ya no existe el dolor. Cuando me macho en el tiempo y me conversa el alcohol. Mi amigo me habla de paz mientras se sigue peleando quien la ha robado que la traiga y aquí la están esperando. Mi amigo me habla de paz mientras se sigue peleando. Siempre que pido prestado el silencio para hablar me miran con ojos raros para mandarme a callar siempre que pido prestado el silencio para hablar. ¿Qué cosa tendrá la cosa que no la puedo entender? Si usted la sabe conteste que yo la quiero saber. ¿Qué cosa tendrá la cosa que no la puedo entender?